Vamos a continuar rápidamente ahora con un corrido que le decimos a todos los músicos Y esto es lo que viene cabezando el mundial de los hermanos Vega Batallar número 14 que ya está en todas las discotecas Musiquito del Talón Cuando te fuiste me quemaste mi jacal Tendiste fuego y lo hiciste intencional Yo regresaba muy contento de tocar Contento de tocar Contento de tocar Que quemadito me dejaste a San Martín Que re negrito se quedó como un hollín No respetaste ni siquiera a San Martín Siquiera a San Martín Siquiera a San Martín En mi acordeón yo te llevaba el corazón Y te llevaba más dinero y más pasión Pero dejaste tan ingrata decepción Ingrata decepción Ingrata decepción Y desde entonces yo me llevé a la perfección Y desde entonces yo me llevo la ilusión Ahora me llamo el musiquito del talón Musiquito del talón Musiquito del talón Mi acordeón yo te llevaba el corazón Y te llevaba más dinero y más pasión Y te llevaba más dinero y más pasión Pero dejaste tan ingrata decepción Ingrata decepción Ingrata decepción Y desde entonces yo me llevé a la perfección Y desde entonces yo me llevé a la ilusión Ahora me llamo el musiquito del talón Musiquito del talón Musiquito del talón ¡Vale! Un saludito para los que me van brincando ¡Con permiso! Esta fue la primera presentación de sus amigos Los hermanos Vega para toda la juventud de Hermosillo En esta bonita atarriado Que ha usado aquí en el Búfalo ¡Bil! Se quedan con la música del grupo Astro De los hermanos Frausto